Y bueno, amigos, ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable. Jimena Laza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ángel Casas, pues muy contenta, muy feliz de estar con todos ustedes un sabadito más. Efectivamente, y además el día de hoy con un excelente tema y una excelente invitada. Así es, les presentamos a la psicoterapeuta Christian Raymond, y ella es especialista en terapia para adultos, niños y adolescentes, y ha trabajado en diagnósticos y prevención de trastornos alimenticios y terapia en pareja. Así es, el día de hoy vamos a platicar de cómo empezar a conversar con los chicos, con nuestros hijos, acerca de la importancia de cuidar su cuerpo. Christian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, feliz. Oye, de repente no somos como muy conscientes a veces ni de nuestro cuerpo, ¿no? Damos por hecho que vivimos, que existimos y que así venimos, ¿no? ¿De cómo empezamos a ser conscientes de esto y sobre todo con los chicos? Justo dijiste la palabra perfecta, Ángel. La palabra es conciencia. Para crear conciencia es importante, pues crear el autoconocimiento. Generalmente las mamás cometemos ese error de cuidar a nuestros hijos desde un lugar de nosotros cuidarlos y no hacerlos responsables. La mejor manera de hacerlos responsables es que ellos se cuiden y amen su cuerpo. Entonces, les voy a decir como tres tips para que las mamás puedan ayudar a sus hijos a que se hagan responsables y cuiden su cuerpo. Primero, bueno, pues el amor viene del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento también tiene que venir con la comprensión, con valorar el cuerpo y con disfrutarlo. Y para hacer esto, el primer tip que les voy a dar es, nosotros como mamás tenemos que modelar la manera en la que tratamos su cuerpo y hablamos sobre él. Nosotros es diferente que le digamos, a ver mi amor, métete a bañar para que te veas bonita. A decirle, métete a bañar para que tu piel esté limpia, para que esté fresca, para que respire, para que te laves entre los deditos, para que te tiren la mugre del pelo, para que la manera en la que nosotros tratamos su cuerpo y nosotros les hablamos sobre él, ellos van a ir aprendiendo. El segundo tip es, les vamos a enseñar a conectarse con su cuerpo. ¿Cómo es esto? Bueno, primero es la experiencia vivida. Esto crea conocimiento y esto crea un aprendizaje significativo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llega una niña y dice, hay dos que está saltando y tiene ganas de hacer pipí, tú la ves y dices, tiene ganas de hacer pipí. Y entonces lo que haces es la llamas y le dices, a ver mi amor, ¿tienes ganas de hacer pipí? Cierra los ojos, siente tu cuerpo. Y generalmente cuando ellos están jugando, pues te van a decir no, pero cuando están así, sienten su cuerpo, se conectan, te dicen, sí mamá, perfecto, vamos al baño. La llevas al baño, la sientas y le dices, a ver, siente cómo sale la pipí, porque la pipí viene en una bolsita, que si se llena la bolsita y se tira más agua, ¿qué va a pasar? Pues se cae. Exactamente. Entonces hay que ir al baño para que esa bolsita se vuelva a desinflar y depende de la edad, es la comunicación que le vas a dar a los niños. Por ejemplo, un niño más grande en la adolescencia, por ejemplo, le puedes decir, come un poco más de proteína para que tengas los músculos fuertes, para que puedas correr más rápido en el fútbol, para que puedas saltar, para que te subas a los juegos, para que... Es la manera en la que van creciendo, en la que les vamos hablando, y quitamos este foco hacia la belleza y lo ponemos hacia lo funcional, porque es lo importante. Nosotros tenemos que enseñarles que su cuerpo es perfecto y que todo el tiempo está funcionando, incluso cuando ellos duermen, el cuerpo sigue funcionando para hacerlos disfrutar la vida, para llevarlos a jugar, para... Y cuando ellos empiezan a hacer conciencia de esto, para ellos es muy fácil empezar a cuidarse, porque los empiezas a hacer responsables y les enseñas que su cuerpo lo que les da es una información, que el dolor de cabeza es una información. Entonces, en lugar de decirles, a ver, ven, te voy a dar una pastilla, es, a ver, mi amor, ¿te pegaste? ¿Te preocupa algo? ¿Tomaste suficiente agua? ¿Qué nos está diciendo tu cuerpo? Porque todos los dolores es una información. Y les empiezas a enseñar cómo funciona el cuerpo. Si nosotros sabemos cómo funciona el cuerpo, entonces podemos ver qué es lo que necesita. Oye, Cristian, me encanta lo que estás diciendo, porque es como un poquito quitar ese aprendizaje a base de reglas y normas, ¿no? Y hacer realmente abrir el diálogo para la comprensión, que es un poco lo que estamos transitando, ¿no? Antes, bueno, en nuestras generaciones, como que nuestras mamás nos decían... No, bueno, muchos papás no nos... No nos explicaron. No nos hablaron así como tú nos acabas de hablar. No, es como, vete a bañar, cómete todo, todas las verduras, pero no había como un razonamiento. Entonces, aquí lo que tú nos estás invitando es como ver al niño como un humano que tiene el poder de comprensión. Por supuesto, aparte, los niños son muy inteligentes. Ellos pueden absorber la información que tú les digas. Entonces, si tú les hablas por qué es importante comer esto, qué es lo importante de, por ejemplo, si se caen. Hay mamás que se caen y luego les dan otra largada, ¿o no? O mamás que se caen y les dicen, pobrecito. Y a ver, si la vida les dio dolor, hay que aprovecharlo y que aprendan. A ver, amor, ¿qué pasó? Iba corriendo, ¿cómo ibas corriendo? Descalzo, ¿en dónde? En el piso mojado, mi amor. Pues, si vas corriendo descalzo con el piso mojado, te vas a caer. ¿Te duele mucho? Sí, me imagino que sí. Pobrecito de tu cuerpo, le ha haber dolido mucho y ya lo consientes. Pero el chiste es decirle, hazte responsable. Hazte responsable de lo que te está pasando. Si te caes de un lugar alto, pues, te va a doler más que si te caes de un lugar bajito. Si comes dulces, no es prohibirle los dulces. Es decirle, ¿quieres comer dulces? Come los dulces. Y mira, desde tan chiquitos, come los dulces. Nunca recomendaría que compres en tu casa dulces. Compre en tu casa lo más sano. Pero si van a una fiesta, que coman dulces. Y cuando regresan a la fiesta y les duele la panza y les da reto tortijón, le preguntas, a ver, ¿qué habrás comido? A ver, ¿qué comiste que te hizo daño? Yo me acuerdo con mi hija, la chiquita mía, le dije, no, mamá, tengo diarea, ¿no? Que tenía diarrea. Le digo, ¿qué comiste? ¿Habrá sido el arroz? No, mamá, ponen los dulces, comí muchos dulces. Ok, mi amor, ¿qué te parece si dejamos descansar a tu pancita y mañana le damos puras cosas saludables para que no te duela? Sí, mamá, ¿no? Es decir, ellos ya saben que cuando comen muchos dulces, les inflama la panza y hacen de cierta manera y empiezan a conectar toda la información que les da el cuerpo, de verdad, haciendo un aprendizaje. No es porque yo lo digo, como dice Jimé. No es porque yo lo digo, es porque tú vives la consecuencia. Y seguimos charlando con la terapeuta Christian Raymond sobre la importancia de hacer la conciencia en las niñas y los niños sobre el cuidado de su cuerpo, porque sí es bien impresionante que si tú le das reglas, se van a la fiesta y pues ya es como quiero romper las reglas, ¿no? Versus si tú abres estas conversaciones con ellos y con ellas, ellos ya solitos como que empiezan a dudar. Además, hay un punto valioso que es el tema de la responsabilidad. Yo creo que te ha tocado muchas veces escuchar esto y a lo mejor incluso lo hemos dicho, de que el niño se cae y dices, ¿con qué te pegaste? Con la mesa. Ay, mesa mala, ¿no? Y entonces ahí lo que estás haciendo es le estás pasando la responsabilidad y entonces creas culpables, buscas culpables para las cosas y entonces el niño en lugar de hacerse responsable aprende a buscar culpables y entonces se hace un desorden ya en toda la vida. Te ha tocado, ¿no, Christian? Claro, claro, y es súper importante también lo que dijo Jimena. El prohibirles algo significa que lo van a hacer cuando no los veas. Claro. Eso van a hacer. El chiste es que entiendan, porque nuestro trabajo como mamás es darle las herramientas para que ellos, aunque no estemos, se sepan cuidar. Porque es uno de los objetivos principales de nosotros como mamás con nuestros hijos. Entonces, que ellos puedan cuidarse, aunque tú no estés en la escuela, en las fiestas, incluso cuando sean más grandes. Mi hija, cuando cumplió 18 años, que se fue de vivir a la Ciudad de México, igual le dije, mi amor, te entrego las llaves de tu cuerpo, que te lo entrego así, perfecto, grande, sano, fuerte, que te cuide, te lleve al dentista, al doctor, ¿no? De tu alma, ¿no? Que durante mucho tiempo te inculqué valores, todo esto, y de tu mente, que te di la mejor educación que pude. Y ahora, tú te vas a hacer cargo, porque yo te amo y doy la vida por ti, pero estoy a miles, o sea, estoy a kilómetros. Y la única que te puede cuidar, eres tú. Y entonces, ahí es como... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué gran regalo y responsabilidad! Sí, claro, es una gran regalo, pero yo te voy a decirle, yo te amo con toda mi alma, pero tú eres la única que puede realmente tomar las decisiones para cuidarte. Estás lista, física, mental, y tu alma está completa. Puedes ir y puedes empezar a elegir tú, ¿no? Fíjate con quién te subes, qué comes, con quién te juntas, qué haces, a dónde vas, ¿no? Es una manera de regresarle la responsabilidad. Y aquí voy con el tercer punto, que es, que es muy importante, es hay que ver qué relación nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Si nuestros hijos como mamás nos escuchan haciendo dietas estrictas, nos escuchan quejándonos de nuestros cuerpos, no se escuchan hablando mal de los cuerpos de otras personas, diciendo, mira, esta persona chaparra, gorda, alta, baja. Entonces, ellos van a decir, ah, ok, y entonces hay cuerpos buenos, cuerpos malos, cuerpos, y van a empezar a identificar y a separar una manera ideal de cuerpo. Van a empezar a ver que lo importante es cómo se ve para ellos, y no que el cuerpo funciona y está siempre a nuestro servicio. Yo siempre les digo, a ver, tu cuerpo hace todo siempre lo que puede para estar bien y el equilibrio, a pesar de nuestras malas decisiones. Si tú eres un adolescente y te tomas una botella de tequila, tu cuerpo dice, hay que desintoxicar. Y hace todo, todo, todo para desintoxicar. Si tú haces mucho ejercicio y rompes músculo, a ver, hay que reparar, hay que reparar. Si estás enfermo, hay que sanar. Y el cuerpo todo el tiempo está buscando la manera de sobrevivir y de estar en equilibrio. Entonces, la manera en la que nosotros hablamos de nuestro cuerpo, en la que nosotros nos tratamos, en la que nosotros nos decimos, incluso de las que hablamos con las demás personas, ¿no? Cuando son pequeñitos, por ejemplo, es que valoren la belleza de las diferencias. Es que vean que su amiga, que es morenita, mira qué precioso color de piel. Y su amiga, que tiene el pelo chino, mira qué hermosos pelo chino. Y su otra amiga, es como decirle, todo es bello porque existe. Es como ve que todas las diferencias son bellas porque existen. Entonces, cuando nos refiramos hacia otras personas, siempre ver el lado lindo y positivo. Y eso les empieza a formar un criterio propio, donde ellos empiezan a ver las cosas. Y si lo hacemos con la gente que aman, bueno, ¿qué les digo? Mira tu tía Juanita, mira cómo tiene su pelo, no sé, te gusta así, qué hermosa. Y mira tu primito, y mira tu mejor amiga, y mira cómo todos somos diferentes y todos son bellos. Y si lo hacemos con gente que aman, pues imagínense qué percepción y qué criterio le vamos a dar a los niños si nosotros les enseñamos a amar las diferencias de toda la gente que aman, ¿no? Y qué importante, qué importante, volvemos al punto con el que empezamos, a ser conscientes todos estos puntos. Porque yo creo que todo lo que hemos conversado el día de hoy aquí con Cristian, mucha gente puede decir eso, ya lo sé. Sí, pero una cosa es que lo sepas y una cosa es que lo platiques y que lo expliques y se los digas a tus hijos, ¿no? Yo creo que eso hace toda una diferencia. Por supuesto, hace toda la diferencia. Y creo que es muy importante desde pequeñititos empezarles a hablar sobre el funcionamiento de su cuerpo para que aprendan a conocerlo y aprendan a amarlo. Y decirles que su cuerpo está para disfrutar la vida. Y entre más lo cuiden, mejor van a poder disfrutar de todo lo que existe en este mundo para ellos. Y aquí yo me acuerdo de esta película que te mostraba cómo el cuerpo funciona. Y me acuerdo que fue un antes y después de chiquita en mi vida cuando realmente entiendes la maravilla que todos tenemos solamente por nacer, ¿no? Es una máquina perfecta. Así es. Cristian, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarme. Fue un placer.